Bueno, les cuento que ya hoy es miércoles y... ¿12 de septiembre puede ser? ¿22? 21 de septiembre, creo, creo. ¡Hola, hermosas! ¡Feliz martes! Chicas, ayer lunes también les vloggeé. Creo que voy a hacer, como sé mucho de las youtubers cuando hacen vlog, normalmente yo les grababa un día entero todo, pero han habido, como ayer, momentos en que me olvidé y ya no les pude grabar. Aparte que me sentía un poco mal porque ya me vino la regla. Sí, chicas, ya me vino la regla. Y ayer he estado con todos los dolores, me levanté en la madrugada, como a las 4 y media, 5 de la mañana, tomé una leche caliente y nada, y en la mañana me tomé una pastilla. Así que estoy ahí viendo, viendo, viendo. Pero bueno, en fin. Ahorita me voy a ir a la lavandería, pero a la lavandería que queda en la calle. Porque la lavandería que queda en el sótano de este edificio, hoy día descansa la señora. Y menos mal que no me pasó lo que siempre me suele pasar, es que yo generalmente los martes, cuando tengo ya, o sea, cuando se me juntan los días y ya no tengo más tiempo para dejar ropa, generalmente los martes, yo bajo con mi carrito con la ropa y me choco con la puerta cerrada y me acuerdo que la señora descansa los martes. O sea, trabaja todos los días, pero descansa los martes. Gracias a Dios, hoy me enteré... No, ¿qué estoy hablando? No, hoy no me enteré, sino que... Gracias a Dios, me he acordado que hoy día descansa. No he bajado, menos mal. Y ya, y nada. Así que acabo de venir de almorzar de la calle, más o menos el almuerzo. Me parece que al cocinero se le pasó un poquitito de sal, pero bueno, más o menos, ahí. Ya regresé, me he comido un heladito, como que calentándolo en mi boca, porque ustedes saben que cuando uno está con la regla, no puede comer heladito. Y nada, este, voy a irme para la calle, no voy a llevar la cámara, porque como es una bolsa grande, creo que me voy a ir en micro o en taxi, no sé cómo me voy a ir. Y cuando regrese ya les cuento cómo me fue. Nos vemos. Ay, chicas, ¿se acuerdan que les conté que había almorzado? Ah, no les dije qué cosa había almorzado, ¿verdad? Ya, fui a un lugar marino y almorcé takutaku con mariscos. La verdad, yo no soy de comer mucho, mucho esa comida. No, no me ubico mucho. O sea, es riquísima, sí. Ay, pero me ha llenado de gases. Me ha llenado completamente de gases. Siento los gases como si estuvieran hasta acá. Hasta la parte de acá, debajo del busto, creo. Yo ahorita me estoy yendo a encontrarme con una amiga y no se imaginan, está lloviendo. Está horrible, pero tengo que encontrarme con ella porque creo que no voy a ir al gimnasio con gases. Ya por ahí me tomo una mentita. Voy a llevarles la cámara para bloguear y estoy cargando el celular. Yo creo que ni me va a alcanzar tiempo para seguir cargándolo. Voy a llevar la batería y qué mal me ha caído esa comida. Yo creo que cuando uno está con la regla también creo que se llena de gases. Algo así escuché una vez. Y eso que antes de almorzar eso me tomé una infusión porque soy loca infusiones. Qué feo, de verdad. Me siento mal. Me siento hasta las patas. Ay, chicas, verdad. Les quería decir a toda mi gente de México espero que estén bien. Cuando llegué, después que les vlogué el clip anterior que vieron, me di con la sorpresa de que había un terremoto de 7.1 en México me parece. Hasta pasaron unos unos videos acá. Se derrumbó un edificio de 6 pisos y faltaba que sacaran a una viejita que la sacó su familia y no sé cuántos muertos y heridos hay. La verdad que deseo que todas las bendiciones que Dios garrame todas las bendiciones a todo el mundo porque la verdad que cada vez es horrible prender las noticias y ver cosas puramente negativas. Acá también en la madrugada hubo como un pequeño sismito pero no se sintió mucho pero sí las imágenes de allá y creo que también ha aparecido un nuevo huracán llamado María para Puerto Rico. Así que desde aquí desde Perú que también es un país muy sísmico les mando todas las buenas vibras les mando todas las bendiciones y como les vuelvo a decir que Dios derrame todas las bendiciones y que los protege y los tenga en su manto misericordioso. Ya las veo más tarde a ver si les puedo grabar acá esta lluvia de aquí. Chicas, miren cómo está lloviendo por fin he podido sacar la cámara no me vaya a caer quiero que vean ya ahorita voy a guardar la cámara pero miren todo el piso está mojadito todo está empapado me han dado que he salido bien abrigada y quiero que vean cómo está todo miren las pistas estoy esperando que ve que el taxi que me va a recoger hay una promoción que si vas el taxi mismo tarjeta de David te sale con el 30% de descuento porque solamente les quería enseñar conmigo a las pistas miren ya voy a guardar la cámara porque la verdad que está yo buscando un juego. Hola hermosas feliz miércoles yo les he dicho que esta semana creo que les voy a hacer un solo vlog de toda una semana creo que voy a optar por ese método nada chicas estoy saben que les quiero decir algo así así entre nos entre como que charla para mujeres voy a cerrar el baño porque el baño es la parte más fea de todo el lugar a pesar que está limpio nada que a veces me da la sensación y las ganas de ser hombre donde solamente vas te preocupas por trabajar y llevar dinero a la casa y no hacer más nada y si ayudas ayudas en lo más mínimo pero no haces todas las cosas que hacen las mujeres la verdad las cosas cuando tienes que hacer trabajos como que haces de la casa es de nunca acabar la verdad que nunca acabas siempre hay algo por hacer terminas y miras la hora y ya es hora de almuerzo hijo y más aún cuando estás con la regla porque así les digo sigo con la regla ya me he tomado una pastilla porque el dolor es tan insoportable que no es tan insoportable tampoco digamos eso pero como que te duele la cadera ya ustedes saben como es entonces estoy tomando una pastilla y ya me la tomé en la mañana ya desayuné les cuento que cambié de edredón el otro edredón lo tengo que llevar a la lavandería de la calle les cuento que me quedé dormida con mi maquillaje se acuerdan que ayer les dije y les hice un clip que estaba lloviendo ni siquiera lloviznando estaba lloviendo lo publiqué en instagram también era una lluvia fatal pero de todas maneras yo tenía que encontrarme con mi amiga y obviamente pues me fui maquillada y me olvidé de quitarme el maquillaje chicas me he dormido con el maquillaje si me van a matar definitivamente y ahora que me estoy sacando el maquillaje estoy utilizando ahorita este desmaquillante bifásico que si es la primera vez que lo estoy probando es de la marca L'Oreal y para las pestañas para lo que es Rimmel me va muy bien no me puedo quejar es un poquitito grasoso pero casi nada y para lo que es el rostro estoy utilizando de la misma marca L'Oreal pero es el desmaquillante suave este de acá pero les cuento que ahora que me estoy desmaquillando las pestañas se me están saliendo se me están cayendo miren 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 ven quiere decir que no debí de quedarme dormida con la con la máscara de pestañas estaba tan cansada teníamos tanto que conversar con mi amiga que no la veo así nomás espero que todos mis amigos de México estén bien saben que sufrió como les dije un terremoto la verdad que este clima este mundo y todo está pero totalmente como se dice no sé qué le está pasando pero lo que sí podemos hacer y está en nuestras manos es cuidar el planeta y tratar de valorarlo más porque siento que se preocupan en cualquier otra cosa menos en valorar el planeta en serio hay que valorar un poco más las cosas bien nada chicas ahorita me bueno tengo de nuevo más ropa que llevar a la lavandería nada más que ahora es hora de almuerzo y obviamente todas las lavanderías cierran porque tienen que almorzar y yo quiero ya deshacerme de todos los bultos que están en la sala porque hoy no sigue siendo frío no sé si me duele el ojo yo creo que ya de aquí ya les subo este clip este video porque se me va a ser muy largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Qué les iba a decir? Chicas me voy al gimnasio quiero hacer un poco de rumba o baile que yo lo utilizo como que cardio obviamente y de ahí hago lo que es localizado me hice estas trencitas porque ya me aburre todo el mismo peinado de la cola que siempre llevo pero lo que no hago es ahorita estoy sin maquillaje si ven el cambio de luces es porque tengo acá la tele prendida y les voy a enseñar un secreto miren yo a mi rizador de pestañas le paso así como que un poquito un poquito de fuego y de ahí lo que hago es rizarme las pestañas pero no las queman ni nada simplemente las calienta un poquito y como que se miren ¿ya ves? se rizan sin necesidad de echarme rímel ni nada no me echo nada porque ya saben que yo hago harto ejercicio y sudo bastante aunque les voy a decir que me muero de flojera y no quiero ir porque el clima de acá está loco se supone que estamos en el mes de la primavera pero chicas ha sido un frío horrible pero bueno como ya saben acá en Perú se acerca el verano solo faltan 3 meses y hay que estar regia estoy yendo con este top que ven acá es de la marca C&S me preguntaron donde compro mi ropa de ejercicios y yo la verdad que la compro en cualquier lugar sea de marco o no si me gusta me la llevo y estoy yendo con estas zapatillas a ver si ven son Nike me gustan mucho porque son como tipo cebrita atrás subisto y son fáciles y les cuento ah les cuente no les cuente ya miren chicas hoy día cambié pueden ver el edredón ahora es color hueso o color nude pero lamentablemente ya lo ensucié ven esas manchas acá estas manchas es de una bolsa que yo apoyé que por cierto no tenía nada de negro ven allá la mancha y allá de verdad que me siento bien triste porque los colores claros son bien delicados y yo apoyé acá una bolsa de ropa sucia que por cierto era blanco con verde esas bolsas de Saga Falabella y me terminaron manchando así ese color medio extraño la verdad que no sé me entiendo que cólera pero ya ni modo ya intenté sacarlo en el día con pañitos húmedos y miren ha secado y es igual o sea que eso lo voy a poder sacar solamente la lavandería